¿Qué quieres? Que lo vamos a llorar Ven con nosotros, vamos a volar No tengas miedo, no hay que intentar No solo pasa, no pasa, llego a esa vida Ven con nosotros, vamos a volar No tengas miedo, no hay que intentar Paso a paso, tú vas a ligar a esa meta Y tus sueños serán realidad Si algún día, tú vas a volar Primero debes aprender a caminar Entre el alma, luchas del final, no te detengas ¡Muchas felicidades a nuestros niños! Todo el amor de sus maestras y de sus padres ¡Felicidades de Aguado! Ahora es el momento para que ustedes Puedan tomar su culpa